¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el madrugón para estar conectados a las 7 de la mañana? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo están las cosas? No se olviden, por favor, lo que les contaba, les explicaba el viernes que terminamos. No se vayan a olvidar, ir a poner presente, ¿no? A ver, aquí hacemos inicio. No se olviden, pero ya repulsión de electrones en la capa de valencia, ¿verdad? Unidad. Bueno, vamos a ver los cambios. Diez asistentes. No se puede encontrar registro en la tabla L. ¿Lograrán colocar presente ustedes? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Asistencia química orgánica. Así está. Y veamos. Y veamos, sí. Alexander Reyes. Colocar presente, por favor, en el aula virtual. Edgar Samir Flores. Edgar Samir Flores está presente. Muy bien. Karen Elizabeth Camino. Sí, muy bien. Carla Camila Andrade. Carla Camila Andrade. Todavía no colocas. Colocale, por favor. Catherine Alexandra. Ay, no, vamos a ver. Está presido aquí en el Teams. Aguayo. Anzibar. Todavía no. Coloca presente, por favor. Marco Charles Chicaiza. Veamos. Sí, Marco está presente. Muy bien. Las seres de Los Ángeles. Todavía no. Nidia Liana Vallas. Nidia. Nidia Liana Vallas. ¿Dónde está? Ah, sí. Nidia Liana Vallas. Perfecto. Priscila Micaela Mantilla. Priscila Micaela Mantilla. Ya, hombre. Sí, la Carolina. Quina Pallo. A ver, utilicemos esto. ¿Alguien de los presentes aquí en la sala del Zoom? ¿Alguien que no haya logrado colocar presente en 14? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Alguien que no haya logrado colocar presente? Por favor. Dos están presentes aquí en el Teams. Y tengo 14 conectados aquí en el Zoom. Si tienen cualquier problema, cualquier inconveniente, por favor, avísenme. Y nos vamos solucionando. 12 presentes. Dígame, Mercedes de los Ángeles. ¿Le escucho? Mercedes, ¿me escucho? Adelante. Le veo con la manito levantada aquí en el Teams. 13 presentes. 13 presentes. Sí, porque le veo aquí al presente. Mercedes, dígame, ¿me puede escuchar? ¿Puede hablarme aquí en el Teams, por favor? Te veo con la mano levantada. ¿Qué significa? ¿Que no lograste poner presente en el aula virtual? ¿O qué? ¿Cuál es el problema? ¿Del por qué de tu manito levantada? ¿Sí me escuchan? Creo que sí me escucharon. Porque alguien ya me dijo unos días antes. Inge, creo que la compañera tiene problemas de conexión. Pero, ah, o sea, ya está desconectada, me dices tú, pero... ¿Se le quedó así? ¿Con la manito levantada o qué pasó? O tal vez no le funciona el micrófono. ¿Acá? Sí. Mi compañera me acaba de decir que tiene problemas con el micrófono. Ah, entonces, que escriba en el chat. Que escriba en el chat. Tiene la manito levantada. Veamos. Ailin Tatiana. Aispuera Trapanta. Ahí ya creo que la vi conectada aquí en el Zoom. A escuela. Está presente. Así está. Le veo presente aquí en el Zoom. Pero no coloca presente en el aula virtual. O que me escriban en el chat. Cualquier cosa para saber de que están aquí presentes y conectadas. Por favor. No le ponemos solitita, ¿no? Jessica Silvana Catarna Topón. Catarna. No está conectada. Hábleme adelante. Caterina Alexandra. Y qué buenos días. Mi compañera Ailin sí está, pero está con datos. Porque su internet está mal. Entonces no le deja poner la asistencia. Está con datos y por eso no le deja poner la asistencia. Ajá. Bueno, que me escriba presente en el chat. Es lo que les decía. Póngame presente en el chat. Ya le digo. O sea, cualquier cosa en el chat. O sea, me imagino que me esté escuchando. O tampoco los datos le permiten escucharme. No lo sé. Dice que le saca de la reunión una vez. Tengo que entrar otra vez entonces. Ya le voy a decir. Que le saca de la reunión. Vale, vale. Bueno. Muy bien. Bueno. Richard Vladimir Guanuna Juina. Está presente aquí en el Zoom. Richard. No, no está presente en el Zoom tampoco. Leslie Nathalie Hidrobo López. Hidrobo López. No creo que le di tampoco aquí en el Zoom. No, no está aquí. Mercedes de Los Ángeles, Márquez Granja. Mercedes de Los Ángeles, por favor, escríbame en el chat. Si me está escuchando y está aquí presente, escríbame en el chat. Ah, Inge, buenos días. No alcancé a poner presente. Pero colóquenle, pues. ¿Por qué no le coloca? Mercedes de Los Ángeles. Márquez. Colóquenle presente. Jorge René Todapanta, Huamán. Creo que a Jorge también lo vi conectado aquí. Jorge René Todapanta. Sí, aquí está. Jorge René, ¿me puede escuchar? Presente. Si me escucha usted. Yo, perfecto. ¿Por qué no? Dije, no. No me funciona la plataforma ni con Wi-Fi ni con datos. No creo que depende del tipo de conexión, ¿verdad? No, ahorita estoy con datos en Teams y con Wi-Fi en la computadora, pero en ninguna de las dos me carga. No te deja poner presente. No, o sea, no me carga la plataforma. Juan. Y ya. Bueno, no olvides de que mejor esto funciona cuando le ponen, cuando se baja la aplicación al teléfono directamente. Para eso lo poner presente lo pueden hacer desde el teléfono, ¿no? Pero bueno, creo que ya están todos. Creo que ya están todos, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo que lo hagan, chicos. Esto es súper importante que lo hagan. Ya les digo, como les mencioné, el día viernes en la tarde, para los que estuvieron presentes, bájese la aplicación al teléfono. Bájese la aplicación al teléfono. Déjenme ver si les puedo. Les enseño aquí. Y una vez que se descarga la aplicación, te muden al teléfono. Sí, mira. Aquí está en Google Maps. Pero esto va desde tu teléfono, ¿no? Desde el Apple Store o desde el Play Store de Google, ¿sí? Aquí tienes este de aquí. El Moodle for Mobile. Búscale esta app, ¿sí? Y dice que es disponible para Android y para iOS, ¿no? Le pones aquí. Entonces, este te da fácil acceso. Y mira, te lo puedes bajar desde el Apple Store como desde el Google Play. Sin problema. Y esto te da fácil acceso a todo lo que... A poner presente. Ya está. Y ahí sí no necesitas nada. Tiene que ver si estás con datos o si estás con el Wi-Fi de la casa. Nada. Nada. Absolutamente nada. Y te permite poner presente. Con mucha más facilidad. Esto les mencionaba el día viernes porque... Este documento que se lo ve aquí, ¿no es cierto? Fíjate. Aquí colocado inicio de la teoría de repulsión de los dictadores de la capa de Valencia, un nivel número uno. Bueno, pues, así se va construyendo el sílabo. Y al instante que tú pones presente, ¿no es cierto? Estás diciendo, ah, sí, es verdad. Vamos a ver esto dentro de clase. ¿Sí? Esto es súper, súper importante, ¿no? Bien. Ya. Empecemos entonces con este tema. Déjame buscarme la presentación. Clásis orgánica. Eso. Y aquí, aquí está. Mira. Que debe de repulsión. Con esto empecemos. Eso. Ahí está pensando esto. Entonces, si tiene su grado de paciencia, el poder abrir las aplicaciones. Ya falta un poco. Un poquito más. Saliendo. Veo que hay personas que se van saliendo y dicen, pues, mejor sigo durmiendo. Que no se abre la presentación a tiempo. Ya sale de aquí en la pantalla. Esta persona está saliendo. Ya estamos cerca. Cerquita, cerquita. Estamos ya. Cerquita, cerquita. Cerquita. Aplausos. Aplausos. Paso contigo, ¿ah? Que ya estás, completaste toda la barrita y no te abres. ¿Por qué no se abre? Aplausos. Sabrán desculpar estos detallitos de la computadora. Creo que ya se le sentía también y no quiere, no quiere abrir. Mientras esto sucede, yo voy a buscar un poco de agua, chicos. Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? No, nos ha dejado colgar este PowerPoint. No me lo puedo creer. ¿Qué pasó con esto? Déjame ver si lo puedo ver. Desde el PowerPoint PDF, porque el PowerPoint está muerto y esta línea no está avanzando. No estará colgado el programa. Veamos, ¿no? Dice que está funcionando todo muy bien. Vale, pero no se logra abrir. Esta línea azul no avanza. Pero yo creo que la tengo aquí. Veamos si es que está en PDF de acá. Parece que sí. Veamos, creo que esto estaría completo. Veamos, veamos. Parece que sí. No, no, no. Porque esto está sin funcionar. Si ven, esto de la... Esta línea azul no avanza, no progresa. Entonces, hagámoslo desde este PDF. Siempre va a tener un pequeño backup. Eso. Ya se me abrió. Perfecto. Pongámoslo por aquí. Por aquí. Bien. No sé si en algún instante llegue a... A abrirse. Pero bueno, nosotros empezamos con esto. Bien. Esta presentación consta de tres temas fundamentales y es lo que arranca la química orgánica. Dos de aquí en el rediseño. Teoría de repulsión de electrones en la capa de valencia. Interacciones no covalentes y mecanismos de reacción. Sí. De estos tres temas, ¿cuál es familiar para ustedes? ¿Cuál ya lo han escuchado? Dicen, ah, esto ya vimos. Esto ya entendimos. Esto ya sabemos. Oh, mira, ¿qué pasó aquí? Microsoft PowerPoint. Ah, recién ahorita quiere abrirse. Uy, pero ahorita no la vamos a estar esperando. ¿Qué se nos pone? Ah, no, no, ya está. A ver. Hasta tanto piensen en la respuesta. Ah, ya está, mira. Ahora sí creo que ya lo logramos. Pongámosle este por aquí. Que no nos moleste. ¿Vale? Ya. Ahí. Vamos a contigo. Está todo hecho un caos. Ya. Madre de Dios, ¿qué es por esto? ¿Cómo presentar? Ahí me parece. Supongo que están viendo todo el monitor, ¿no? Bueno, crecería que sí. Ah, ya. Bien. Y les vuelvo a hacer la pregunta, chicos. ¿Y esto? Caramba. De estos tres temas, ¿cuál les es conocido? ¿La teoría de repulsión de electrones en la capa de valencia? ¿O las interacciones no covalentes? ¿O los mecanismos de reacción? ¿Cuál de estos tres temas ya les es conocido? ¿Ya han escuchado? ¿O ninguno? Hablen, hablen, hablen con confianza. ¿Los tres temas son ya familiares para ustedes? ¿O no los han escuchado siquiera? Chicos. Triste va a estar esto. ¿Una persona que hablo? ¿Una? Eso, gracias. A ver, adelante. Sí hemos visto Un poco sobre los dos Últimos temas, pero el primero Bueno, de mi parte no he escuchado Gracias Imagino que con la doctora Vicky En la Química Orgánica 1 Sí El primero Nada que menos, ¿cierto? ¿Alguien que tenga una opinión Diferente a la del compañero? ¿Alguien que haya escuchado De la teoría de repulsión de los electrones De la capa de Valencia? ¿O ninguno? ¿O están todos idénticos? ¿Y por qué la estudiamos? Eso también es un detalle importante Bien, entonces Como les decía El día viernes Todo capítulo Está basado en lecturas Todo capítulo, sin excepción Está basado en lecturas ¿De acuerdo? Entonces, estas lecturas Todas estas lecturas, sin excepción Las encuentras tú En el espacio de recursos de la Ola Virtual Que ya hablamos del día viernes Cómo llegar a ese espacio De recursos dentro de la Ola Virtual ¿De acuerdo? Entonces, lo que vas a ver tú ahora Es simplemente Un resumen Del resumen Del resumen Resumido De lo que encuentras En las lecturas Y estas dos lecturas Son las que Fundamentan Esta Parte de la teoría De repulsión De los electrones De la capa de Valencia ¿Sí? El documento de 1940 De Powell Y Sidgwick El documento de 1957 De Giuseppe Y Neil ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde tú Podrías profundizar más Porque dices Oye, qué bonito Este tema Me gustó tanto ¿Dónde profundizo? Aquí en las lecturas ¿De acuerdo? Y también te tengo Pues Lecturas complementarias A todo lo que vemos En esta presentación La teoría de repulsión De los electrones La parte de Mecanismos de reacción Y lo que es Interacciones docuvalentes Y aquí están Puede ser el capítulo 5 Del señor Hart De la tercera edición O el capítulo 9 De McMurray O el capítulo 2 De Wade Estructura y propiedad De las moléculas orgánicas ¿De acuerdo? Entonces, en base De estos documentos Es donde tú puedes Ampliar Más la información Al respecto De los temas Que vamos a hablar En la primera presentación ¿De acuerdo? ¿Cuándo deberías leer Estos documentos? En esa hora La semana Que te sugerimos Y que te coloques Dentro de tu horario En el cual estás tú solito Dentro de la química orgánica ¿De acuerdo? Bien Entonces ¿Qué es lo que estamos viendo En la presentación En este instante? Estas figuras Que he colocado ahí ¿Qué es lo que te dice A ti ahora Estudiante de segundo semestre De la química orgánica? ¿Qué te trae a la cabeza? Dices ¿Qué son estas cosas Que veo dibujadas aquí? El ADN Profe Ya Sí El ADN Bien Está por aquí ¿No? Este de acá Sí Este es ADN Bien ¿Qué más les trae a la cabeza Viendo esto de aquí? ¿Qué otras moléculas? O sea ¿Qué ideas les viene a la cabeza Viendo estos gráficos? Dices ¿Qué es esto? Además del ADN Cosas más generales ¿Qué les viene a la cabeza Viendo estos gráficos? Polímeros ¿Cómo? Polímeros Polímeros Sí Mira Esto de aquí sería Esto de aquí es un ARN Puede ser esto de aquí Tranquilamente Mira Polímeros Biopolímeros Sí Esto de acá es una proteína Esta parte de aquí Es una proteína Es bastante conocida Esta proteína de aquí Esto es una mioglobina Que es una de las unidades La hemoglobina Aquí le ves este punto De color naranja Que te marco aquí en azul Es el átomo de hierro ¿No? Este es el grupo Emo Y bueno Esto es la parte De la proteína La parte proteica Que está alrededor Del grupo Emo ¿No? Estos son Proteínas De hélices alfa Esto de aquí Son láminas beta De proteína Sí Bueno Estos nombres Pues no necesariamente Tenías que Tenías que Conocerlos ¿No? Si no Pues es algo Que te debe O sea Pero más allá De los nombres De las moléculas ¿Qué es lo que te evoca? O sea ¿Qué movimientos Te generan Estos 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 gráficos Dentro de ti? ¿Qué ideas Se te vienen? No se te viene Una idea de forma Y la idea La relación Entre la forma Y la estructura Este es uno De los principales Puntos De lo que es Química Orgánica ¿A qué me refiero? En la Química Orgánica Uno Te pasaste Estudiando Cada uno De los grupos Funcionales Y los viste Desde el punto De vista De reacciones Y de nomenclatura ¿Verdad? Tú decías Bueno Si yo dibujo Una cosa así ¿Verdad? Pues estoy hablando De átomos de carbono Que se están uniendo Entre sí Con el doble enlace O sea con enlaces simples Si aquí yo pongo Unas líneas Aquí dices Ah no Pues son átomos de carbono Que se están uniendo A través de dobles enlaces Pero si esta cadena Yo le pongo Por aquí ¿Qué sería por acá? Sería más lógico ¿No es cierto? Dos enlaces Al oxígeno A veces Ah mira Aquí yo tengo Un carbonillo Y podrías tú Sin problema Pues Dar el nombre De las moléculas Y decir Ah mira Esta molécula Tiene este nombre Y las reacciones Que va a presentar Esta molécula Son estas Las cías Adicocinadas Estas se puede hidrogenar Estas se puede Alogenar Aquí puedo sacar El OH Y etcétera Etcétera ¿Sí? Eso está súper bien Para la química orgánica 1 Pero En la química orgánica Vamos a hablar De moléculas Que son mucho Más grandes Mucho mucho Más grandes Tan grandes Que las podemos Llegar a ver Porque en su conjunto Ya forman Algo conocido Como tejidos Por ejemplo El cabello El cabello Que tenemos Cada uno de nosotros Ya nosotros Logramos Si tomamos Una fibra De cabello ¿No es cierto? Te dirás ¿Esto qué es? Esto es una Son muchísimas Moleculas Como estas de aquí Mira Que están Organizadas De esta manera Como si fuera Una 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 espiral ¿De acuerdo? Pero tantas Muchísimas Que tú las puedes ver Tú ves las uñas ¿Verdad? Las uñas Que tienes en tus dedos Y dices ¿Qué será esto? Esto es una proteína El cabello Es una proteína Las uñas Es una proteína ¿De acuerdo? Entonces ya estás Viendo O sea Ya llegas Nosotros Logramos ver La expresión Macro De las moléculas Y dice A ver Profe Pero ¿Cómo es que La uña Me dice usted Que es proteína Y que el cabello También es una proteína? ¿Cuál es la diferencia Entre la una Y la otra? ¿Por qué Esta es dura ¿No es cierto? Y porque Este es más flexible Si ambas son proteínas ¿Dónde está la diferencia? ¿De acuerdo? Entonces una de las primeras cosas Que te debe quedar clara Es que La química orgánica 2 Lo que busca es Tratar de explicar El funcionamiento De estas macromoléculas A partir de su estructura ¿Sí? Es decir Esto de aquí es ADN Que es lo que me decía Una compañera ¿Verdad? Esto de aquí es ADN Esto es como más esquematizado Un pedazo De ADN Pero podría ser ARN Tranquilamente ¿No es cierto? ¿Por qué Esta forma ¿Por qué El ADN Llega a tener Esta forma? Si no tuviera Esta estructura En las tres En las tres dimensiones Esto Simplemente sería Una colección De ácidos nucleicos Que no llegan A tener Pues la Función De Transmitir Y de conservar Los rasgos De la herencia De una especie ¿Sí? Entonces la idea Es unir Forma Con estructura La estructura Establece La forma De las moléculas Y la forma De las moléculas Se une Directamente Con la función ¿Sí? La estructura Se une Con la forma Y una vez De que nosotros Tenemos forma Esto se une Directamente Con la función De la molécula ¿De acuerdo? Eso es lo que Vamos a tratar De entender En todos los capítulos De la química Organizada Porque vamos a hablar Primero de colorantes ¿Sí? Colorantes naturales Colorantes sintéticos Y la parte Del teñido De fibras vegetales Y fibras sintéticas ¿De acuerdo? ¿Por qué un colorante Brinda Colores azules? ¿O por qué este colorante No sirve Tonos azules? O matices azules Que es diferente Vamos a ver la diferencia Pero ¿Y este por qué Da tonalidades rojas? ¿Y este por qué Da tonalidades amarillas? ¿Por qué este Se fija muy bien En una tela de algodón? ¿Y por qué este No se fija En una tela de algodón? Si uno necesita De otra De una sustancia auxiliar Que le ayude A fijarse en la tela ¿Por qué Hay colorantes Que Permanecen mucho tiempo En las telas Y las telas Conservan su color ¿Verdad? Durante mucho tiempo Mientras que otras Ya en la cuarta Quinta Sexta Lavada Ya pierde ese brillo Esa tonalidad Y dices Uy está medio opaco Si luego hablaremos De polímeros Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre un poliestireno Y un Policarbonato? ¿Sí? Entonces Vamos a unir Estas tres ideas Que con esto Empieza Y es por eso Que vemos Teoría de repulsión De los electrones De la capa de valencia Interacciones no covalentes Y los famosos Mecanismos de reacción Teoría de repulsión De los electrones De la capa de valencia Nos va a decir Cómo una molécula Llega a tener Su forma Y esto está basado En su estructura Es decir Cuáles son los grupos Orgánicos Que están ahí Interviniendo Para que llegue A tener su estructura Las interacciones No covalentes Te van a decir Mmm Ya tienes esta estructura ¿No es cierto? Por tanto Esta molécula Ya puede tener Una función ¿De acuerdo? Cómo se relaciona O cómo actúa Esa molécula En presencia De otra De otra De su misma especie O cómo actúa Esa molécula En presencia De agua O en la ausencia De agua ¿Sí? Y De ahí a su función Lo explica Las interacciones No covalentes ¿Sí? Entonces Esa es la idea Y sobre esto Gira todo Lo que nosotros Estudiamos En la química orgánica A2 Es decir Vamos hablando De cada uno De los grupos funcionales Fíjate Vamos a hablar De colorantes Vamos a hablar De colorantes naturales Colorantes sintéticos Y cómo esto llega A lo que es El tenido De una fibra De un hilo O el tenido De una tela Vamos a hablar De polímeros Polímeros naturales Polímeros sintéticos Vamos a hablar De tensuactivos Que es decir Los jabones Los detergentes Los famosos jabones Cuaternarios Que se pusiera muy de moda La pandemia La moda cuaternaria Para desinfección Vamos a hablar De terpenos Desinfectantes Dervicidas Plagicidas Jabones Vamos a hablar De carbohidratos Vamos a hablar De proteínas Vamos a hablar De lípidos ¿Sí? Entonces ¿Por qué un carbohidrato Es diferente Que un lípido? ¿Sí? Por la parte Química Profe Correcto Ya entenderemos Químicamente hablando Que es un carbohidrato Químicamente hablando Que es un lípido Y por qué reaccionan Diferente En nuestro organismo ¿Sí? Es por la estructura Que estos alcanzan Es decir La forma La forma Que estos alcanzan Sin las moléculas Orgánicas Que les he mencionado Que hemos estudiado Ahora en la química Orgánica 2 No alcanzaran La forma Que ellos tienen ¿De acuerdo? Pues no funcionarían ¿Sí? No funcionarían Estoy seguro Que ustedes En la química Orgánica 1 Escucharon De lo que son Moléculas Levógiras Y moléculas Dextrógiras ¿Les dicen algo Estas palabras? Levo y dextro ¿O es más común Para ustedes Escuchar moléculas Que tienen conformación Isomería cis O isomerías trans O isomería zeta O isomería e Sí, profe Esos son más conocidos Eso es más conocido ¿No es cierto? Entonces Depende de la conformación Que tiene la molécula Es decir Depende de la forma Que llega a tener La molécula Para que ésta Llegue a tener Su función ¿Sí? ¿Por qué un colorante Se pinta de amarillo Y no de rojo? O sea ¿Por qué da tonos amarillos Y da tonos rojos? Pues depende De la estructura Que ésta tiene ¿Sí? ¿Y de qué depende De la estructura? De cómo están unidos Entre sí Los átomos Y los grupos De los átomos Esa es la idea ¿Vale? Entonces Lo primero que tenemos Aquí es La figura famosa Porque es bastante famosa Desde la mitad Del siglo anterior Estos dos primeros documentos Que les recomendé leer La teoría De repulsión De electrones De la capa de Valencia Estos dos primeros documentos Están ya En el mundo De la química Desde el siglo anterior Desde la mitad Del siglo anterior ¿De acuerdo? Y fue Esta idea propuesta Este modelo Propuesto Por Pues Este señor Gillespie Y el señor Nihon En 1957 ¿Sí? Es propuesta Por Gillespie Y Nihon En 1957 Y esta teoría De la repulsión De electrones De la capa de Valencia Pues Te ayuda a predecir La estructura Es decir La forma Que va a tener Cualquier molécula De una fórmula En general ¿Sí? Acuérdate Y Que tú escribes Que se yo H2 De CO4 En química inorgánica O le pones HCL O que se yo Le pones C2 ¿Dónde está Benetizito? Sí, mira Tú escribes Una molécula C2 CH4 Por ejemplo ¿No? Metano Entonces Claro Aquí está escrito En plano ¿No? Dices Bueno, metano ¿Qué estructura Puedes llegar A tener el metano? Esta teoría Te ayuda a escribirla ¿No? O que se yo Tú escribes C6 H6 Que es Benzeno ¿Verdad? Por decirte algo Entonces Esta teoría De repulsión De los electrones De la capa de Valencia Te ayuda a predecir Te ayuda a predecir Qué estructura Va a tener La forma En que ahora Nosotros vamos Esta, bueno Esta estructura Como está pensada Siguiendo la famosa Nomenclatura AXMSN En el cual La A Representa Al átomo central ¿Sí? La A Representa Al átomo central ¿Sí? La X Representa Los átomos Que están alrededor Del átomo central ¿Sí? Y la N La M Representa Electrones Que están presentes En algo conocido Como pares enlazantes Y pares no enlazantes Tomemos como ejemplo Para poder explicar Esto Esta molécula Del CH4 Imagínate Aquí tienes carbono Aquí se dibuja Una línea sólida Que se la conoce Como enlace ¿Verdad? Esto no es nada nuevo Aquí tienes otro enlace Al hidrógeno Aquí tienes otro enlace Al hidrógeno ¿Verdad? Y otro enlace Al hidrógeno ¿Verdad? Recordarás Que la maestra En el colegio De la química orgánica Te decía Ah, mira Pues El carbono Coloca un electrón Otro electrón Otro electrón Y otro electrón ¿Verdad? Se forma un enlace Covalente Cuando tienes Una pareja De electrones Y aquí Pues el hidrógeno Coloca también Ese electroncito Y se dibujaban Crucesitas Y puntos ¿Verdad? Ajá Excelente Ajá Y aquí tienes Todos los electrones Que están enlazados Y cuando Se decía Cuando tienes Dos electrones Que comparten Orbital ¿Verdad? Tienes un enlace Covalente ¿De acuerdo? Y aquí Pues por ejemplo En el caso De este Metano ¿Verdad? El átomo central Se ve el carbono ¿No es cierto? El átomo Que le acompaña Es del hidrógeno ¿Sí? Y esta n de acá Debe describir El número De pares De electrones Enlazantes ¿Sí? Y es visual Supervisual En este caso Esto de que tengo Un par Dos pares Tres pares Cuatro pares De electrones Enlazantes Lo tengo así CH4 Pares de electrones Enlazantes Ya está No hay átomos Adicionales De acuerdo Esta SM No está No tienes nada más Alrededor de esta molécula No tienes electrones Que no están combinados ¿Verdad? Por tanto Pues esto Es como que Aquí estuviera escrito Un cero ¿Sí? Porque no hay pares De electrones No enlazantes Que pueden suceder ¿De acuerdo? Entonces Para poder predecir La estructura De las moléculas Siguiendo Este modelo Propuesto Por el señor Por el señor Giuseppe Y el señor Nijón Tienes que pensar En electrones Que se enlazan Y electrones Que no se enlazan ¿Eh? Por ejemplo Déjame borrar Este C6H6 ¿Dónde está El borrador? Aquí está El borrador Mira Pongamos otra molécula Sencillita Para poder ir Pensando en esto Color de bolígrafo Al color azul Bien Te dice algo Esta molécula NH3 Seguro que la conoces ¿No es cierto? Amoníaco Yo te digo Dibujémosle Estas barras sólidas Al nitrógeno ¿Verdad? Al NH3 Aquí Así Así Y así Bien Aquí están los hidrógenos Si seguimos La misma lógica Anterior Cada Hidrógeno Coloca aquí Sus electrones ¿Verdad? En color verde Ahora Y para que estos sean Enlaces covalentes Acordaste esta parte De la química Que era súper divertida El nitrógeno Debía colocar Un par ¿Verdad? El nitrógeno Debía colocar También sus electrones De ahí Mira Que los dibujo aquí Yo como un puntito ¿De acuerdo? Estos son los pares De electrones De enlas antes Porque estoy dibujando Los enlaces covalentes Bien Pero esos son Todos los electrones Que participan En esta molécula No ¿Cuántos electrones De valencia Tiene el nitrógeno? No sé si se acuerdan De eso ¿Cuántos electrones De valencia Tiene el nitrógeno? Cinco ¿Cómo sabías Que tenía cinco Electrores? Para eso Para eso Tenemos la famosa Tabla periódica ¿No es cierto? Si nosotros Vamos a la tabla periódica Decimos A ver Mira Aquí está El famoso Señor nitrógeno Que lo tenemos Aquí ¿Verdad? Esto no es Esto ya te digo Es materia Del colegio Y la maestra Del colegio Te decía ¿Qué distribución Electrónica Tiene este átomo? Y tú decías A ver Está en el segundo Período En el cierto Segundo Fila Sería Está en la zona P Por tanto Esto sería 2C2 Está en el segundo Y está toda la parte Se llena Y estamos en la zona P 2P ¿Verdad? Y se contaba 1, 2, 3 2P3 ¿No es cierto? Posición 1 Posición 2 Posición 3 2P3 Son cinco electrones ¿Verdad? Y entonces La maestra De ciencias naturales O la maestra De química Del colegio Te decía A ver Dibuje las cajitas Entonces tú decías Voy a dibujar las cajitas ¿No es cierto? Una cajita Para los subniveles De ciencias Y tres cajitas Para los P Voy a hacer esto ¿No es cierto? Y voy colocando Los electrones En el orden En el cual Pues yo los voy viendo ¿No? Entonces 2C2 Mira Aquí Un electrón Y se les ponía Las Las ¿Cómo es esto? Las flechitas Una subió Y otra Hacia abajo Y nos dice 2P3 Y sabemos Aquí tenemos Mira El P1 El P2 Y el P3 ¿Verdad? Y ahí estarían Los cinco electrones ¿Cuáles de estos cinco electrones? Son los que participan En el enlace Para formar el MH3 Los que no tienen pareja En el orbital Es por eso Que nosotros Veía Nosotros Le habíamos dibujado Así ¿Verdad? Por tanto Aquí nos falta Colocar Estos De Ay Pero no Con color rojo Estoy dibujando Aquí ¿Dónde estás? Con el bolígrafo Rojo Eso Por eso que aquí Nosotros Le podemos dibujar Esto aquí Así Y ya está Caes en cuenta Que en esta molécula Tienes pares de electrones Enlazantes Que son estos de aquí Tres pares de electrones Enlazantes Y tienes un par De electrones No enlazantes Es visual ¿Verdad? Estos dos electrones Que tienen aquí El nitrógeno Que son los que provienen De su configuración electrónica Que son estos dos Que están acá ¿Sí? No están formando Enlace alguno Que es lo que se conoce Como pues Electrones libres No combinados ¿Sí? Electrones libres No combinados Y pues En este caso Uy Uy Aquí En este caso No es cierto Pues Aquí vendría Un número uno Por este par De electrones Que está aquí Aquí vendría Un número uno En esta molécula ¿De acuerdo? Así es Así Tenemos El átomo central Nitrógeno ¿Verdad? El átomo Que le acompaña Es el hidrógeno ¿Sí? Viene un número tres Que indica El número De pares De electrones Enlazantes Que tienes ¿De acuerdo? Estas son las Días iniciales Fíjate El átomo central ¿Sí? Que lo tienes aquí En los dos ejemplos Que hemos hecho Los átomos Gigantes Que son Periféricos Los que están Alrededor del átomo central Para poder predecir La estructura ¿Sí? Y pues N y M Indica Número De pares De electrones Enlazantes Es decir Los que forman Parte del enlace ¿Sí? Y la M Te dice Pares de electrones Que no están Enlazados ¿De acuerdo? La S Va a indicar Cuáles son Los pares De electrones Que están Que no se han enlazado O que están Solitarios Alrededor del átomo central ¿Sí? Eso es todo ¿De acuerdo? Para poder predecir Verán que empezamos Con moléculas Súper sencillitas ¿No? Es decir Una molécula Que tiene un átomo central Y pues Átomos a su alrededor Así empezamos Contando Y vamos descubriendo Y vamos poniendo Es decir Cuántos electrones Están alrededor Del átomo central ¿De acuerdo? Cuáles son Enlazantes Y cuáles son No enlazantes ¿De acuerdo? Porque en función De eso De cuantificar De medir Cuántos electrones Son enlazantes Es decir Cuántos electrones Participan Del enlace Y cuántos electrones No participan Del enlace Van a venir Toda una serie De reglas Que van a Permitir Nos van a permitir A nosotros Decir Qué estructura Va a tener Nuestra molécula ¿De acuerdo? A ver Entonces Practiquemos Un poquito Este Este tema ¿Sí? Aquí tengo Tres moléculas Chicos Tres moleculitas Bien La primera ¿Qué molécula Sería la primera? ¿Cuál le vengo? ¿Qué obsesión de cardenio? Si quieren Aquí podemos Dibujarnos Unas líneas Así ¿Verdad? Perfecto Exactamente Aquí le voy A dibujar Otra línea Por acá Sí Esto va a hacerse CO2 Hay gramas CO2 Este de acá ¿Cómo se llamaría Este? El segundo Lo ubican Este También es muy sencillo ¿No? Cloruro de berilio Berilio CL2 ¿Ah? Este de acá abajo Tricloruro de berilio Bien Tricloruro de berilio Ah no De boro Perdón Tricloruro de boro De berilio ¿Qué estoy viendo yo? Estoy viendo ya Ya no estoy viendo bien Bien Tricloruro de boro Estaba con rojo Sí Ya Tricloruro de boro Bien ¿Cuál sería el átomo central Aquí en el caso Del 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 dióxido de carbono El carbono ¿No? Bien Entonces Traigámonos para acá La nomenclatura ¿Verdad? Para no olvidarnos ¿Cuál es la nomenclatura? La nomenclatura es A Para el átomo central X Para los átomos Hay cramas X Para los átomos Que están alrededor Del átomo central ¿Verdad? M Pares de electrones De las antes La S Y la M Ya Vamos viendo Aquí lo más Aquí lo más Bueno En el caso del CO2 ¿Cuál es el átomo central? Creo que está por demás Decirlo ¿No? Cierto carbono ¿Sí? A Igual carbono Ya Los átomos ligantes Alrededor del carbono La X ¿Cuántos datos ¿Cuál es el átomo ligante Que está alrededor del carbono En este caso Acá oxígenos? Bien Sencillo ¿Verdad? N Número del Número de electrones De pares de electrones Enlazantes ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos pares de electrones Enlazantes Se puede ver? ¿Cuatro? Sí Cuatro 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 Yo le veo cuatro Déjame coger otro Sí Cuatro Es una muy buena respuesta Color de bolígrafo Azulito No Algo que destaque verde Cuatro ¿No es cierto? Fíjate Aquí tienes un par Aquí tienes dos pares Tres pares Cuatro pares Cuatro pares De electrones Enlazantes Y la M ¿Cuántos pares de electrones No enlazantes tienes? Cuatro Alrededor del átomo central Que son estos cuatro De aquí Perfecto Eso es todo Si ves Los electrones No enlazantes Del oxígeno Cuatro Perfecto Ahí tienes Esta Esta nomenclatura En el claso Del dicloruro De berilio El cloruro De berilio ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? N sería dos pares De enlazantes N Sí N es dos Perfecto ¿Y M sería Seis pares Solitarios? Sí Está claro ¿No? Electrones No enlazantes ¿Verdad? Yo también Le suelo llamar Electrones libres No combinados Sí Porque estos Están libres Alrededor del cloro Y son no combinados Y en el caso Del Del Tricloruro de boro Esto es tres Pues aquí no voy a Ay Dios mío Ya ¿Cuánto vale M? ¿Y cuánto vale M? N valdría tres En este caso N valdría tres Perfecto ¿Y el M? Nueve Nueve Sí es claro Cierto Pienso que no 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 estamos O sea No es nada complicado Es decir Buscamos el átomo central Buscamos los átomos Que están alrededor de ellos Y contamos electrones Enlazantes Y enlazantes Perfecto Aquí les he puesto Otros ejemplitos ¿De acuerdo? Creo que ¿Qué ejemplos Hemos hecho ya hasta el momento? Hicimos ya el CO2 Me parece que ya lo hicimos Le tachemos de acá Hicimos ya el NH3 Creo que ya está hecho También Creo que no hicimos Entre H4 H4 ya le hicimos ¿No es cierto? Ajá Bien Tomemos otro Otro ejemplo cualquiera Para poder Básicamente Lo que Lo que es muy importante Chicos Es descubrir N y M Esto es lo más importante ¿Sí? En función de esa N Y de esa M Es lo que nosotros Vamos a predecir La forma que tenga la molécula Así de sencillo O sea no No hay que darle mucha vuelta ¿No? A ver ¿Cuál hacemos aquí? Que está un poco raro Quieren hacer este SF6 SF6 Ya ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale M aquí? ¿Sí? En azul O el agua ¿Quieren hacer el agua? Bueno empecemos con algo sencillo Da igual El agüita ¿No es cierto? ¿Cuál sería el átomo central Aquí en el agua? El oxígeno Perfecto Y los gigantes Son los hidrógenos Ya Electrones enlazantes Y no enlazantes Aquí está el oxígeno Aquí le pongo así Las riñitas ¿No es cierto? Mira A ver 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 ¿Van a ser dos pares De lectores enlazantes? Aquí vienen dos ¿Cómo? Algo Algo decían Pero no lo escuché En M también debe ir dos ¿Cuál? En M En M debería ir dos Yo pensaría que sí Ajá Para quien no lo tenga claro La ciencia de esto Está en la tabla periódica ¿No? Nos vamos acá a la tabla periódica Buscamos el oxígeno Que está aquí Le sacamos la distribución electrónica Me voy para acá ¿Verdad? Igual Es muy similar al nitrógeno Dos de C2 Dos P4 Por su posición ¿Verdad? En la tabla periódica Es uno, dos, tres Como está en la parte derecha De la tabla Ahí están llenos los S Y aquí sería colocar así ¿No es cierto? Fíjate El oxígeno acá Entonces tiene dos Que no están combinados Y dos que están Que están ya pareados ¿No? Entonces nos vamos A nuestro A nuestro ejemplito de aquí Y aquí también vendió dos ¿Sí? Creo que Ya le tiene cogido Más o menos el golpe ¿No? A ver este Hagamos De N3 ¿Cuál sería el átomo central aquí? El nitrógeno El nitrógeno es del átomo central Perfecto Esto está muy claro Tengo el oxígeno acá Como son los que están ligantes ¿Cómo distribuimos Estos tres oxígenos De alrededor del nitrógeno? El nitrógeno hace esto así En la química orgánica Ya Pero cada oxígeno Necesita formar A dobles enlaces Y ahora ¿Cómo le ponemos esto así? Para poner los tres oxígenos así Este puede hacer esto Y el otro está así Y le pongo uno así ¿De qué otra manera puedo Juntar los tres oxígenos Alrededor del nitrógeno? Y estoy diciendo Que el nitrógeno Me forma cinco enlaces Y tendrá pues capacidad De formar cinco enlaces Del nitrógeno A ver Vamos a la tabla periódica ¿Dónde está mi tabla periódica? Aquí está la tabla periódica Pero si el nitrógeno Ya dice antes Este Que el nitrógeno Es dos de C2 Dos de C2 Dos de C3 ¿De dónde va a formar Cinco enlaces del nitrógeno? ¿De dónde ahora? Si esto en las cajitas Es esto así Asado y cocinado No, no Electrón aquí Electrón acá Y esto aquí Están así Tres enlaces Me forman muy simples ¿No es cierto? Tres enlaces simples Me forman sin problema Este nitrógeno Ay no Pues que estoy No estoy Con la presentación Es acá Ya ¿Y ahora? ¿Cómo resolvemos este problema? A ver Vamos a ver Yo tengo aquí un nitrógeno Aquí están estos electrones No combinados ¿Verdad? Aquí estaría su electrón Aquí estaría su otro electrón Y aquí estaría su otro electrón El oxígeno ¿Qué consideración tenía? Este es oxígeno ¿No? Mira Normalmente cada oxígeno Tiene Un electróncito aquí Hueco Entonces sí puedo unir Dos oxígenos Aquí sin ningún problema Cojamos otro color De bolígrafo Para hacer esto Color de la pluma Azul rojo ¿No es cierto? Aquí puedo colocar Un oxígeno Con su electrón Chévere Aquí puedo colocar Otro oxígeno Con su electrón Y aquí puedo colocarle Otro oxígeno Con su electrón Sin problema ¿Verdad? Esto de aquí No me convenció mucho Porque no tiene esta No sé si me estén siguiendo En este caso ¿No? Esto de aquí No me convence mucho Porque decir Que junto a este nitrógeno Tengo yo Los pares de electrones Libres ahí Y puedo ponerle así Rápidamente No tengo espacio Recuerden las cajitas Que tenía el nitrógeno ¿No? No sé si Si lo estoy dibujando bien Pensaría que sí Si no ya me hubieran protestado Lo puedo hacer más grande Para poderme ir Explicando ¿Sí? Corremos esto de aquí Para poderlo explicar mejor Para no hacerme tanta bola El color de la pluma azul El nitrógeno Distribución electrónica 2C2 2P3 Perfecto El oxígeno 2C2 2P4 2 2C2 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 2P4 Sí Cajitas ¿No es cierto? Cajitas para el nitrógeno Es esto Y cajitas para el oxígeno Es esta de aquí ¿Ya? Tarán Tarán Orbitales P Orbitales P Estos son los no combinados Que tiene el nitrógeno Dos no combinados Por aquí Y aquí tiene tres libres O sea, tiene tres posibilidades Enlaces covalentes ¿No? Entonces la química No hay que darle mucha vuelta Mientras que el oxígeno Tiene por aquí uno Estos dos que están pareados Que a estos no les paremos Mucho asunto Porque esos no van a formar Un enlace como tal Ah, pero tienes estos Que están aquí Pero solo tiene dos libres El oxígeno aquí Para formar enlaces ¿No? Estos están pareados también Es el 2P4 Entonces por eso Que les decía Átomo central Vamos Nitrógeno ¿Dónde está? Un negro Átomo central Nitrógeno ¿Qué es lo que les voy a decir? ¿Cuál es el átomo central? Nitrógeno Estos que están acá No les hagamos Por el momento nada Son los no combinados Del nitrógeno Son estos dos Cada uno de estos Del nitrógeno Tiene uno libre aquí Otro libre acá Y otro libre acá Esa es la configuración Electrónica del átomo No hay mucho que hacer En este caso ¿Sí? Bien Dicen que Debo ponerle Tres oxígenos de alrededor Cojo otro color de pluma Para el oxígeno Azul en este caso Y dibujo pues Mi átomo Mi átomo aquí ¿Sí? Y le pongo El electrón del oxígeno Que va a ser la X Le pongo El electrón del oxígeno Que va a ser la X El electrón del oxígeno Que va a ser la X ¿Verdad? Hasta ahí está Todo perfecto ¿Sí? El nitrógeno Está ocupando Todos sus Sus enlaces ¿Verdad? Ajá Está ocupando todo Pero caes en cuenta Que al oxígeno Le falta Y lo voy a marcar Con otro color Para que lo veas ¿Sí? A todos los oxígenos Le están faltando Ocupar un electrón Ha ocupado uno Que es esta X De aquí De cada uno De los oxígenos Pero le falta ocupar Le falta ocupar Otro electrón ¿Verdad? Al oxígeno Le falta Pongámosle este de aquí Al ladito Este de aquí Sería el que le falta Ocupar el oxígeno A todos estos oxígenos Les falta ocupar Un electrón Que en la distribución Que nosotros Hemos escrito Hasta ahora Pues no 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 ha participado Y además de eso Tienes los Tienes los no combinados Del oxígeno Aquí No mira Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Y por acá Uno Dos Tres Y cuatro ¿Sí? Ya Ok ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Que es a lo que quería llegar En este caso En este caso Uy ya se me quedaron Ya se me colgaron Sobre N valdría Cuatro ¿Me repites por favor? N valdría cuatro Eh No Yo creo que vale tres N va a valer tres Fíjate Uno Dos Tres Pares ¿Por qué cuatro? ¿De dónde sacaste Este número cuatro? Eh ¿Por qué yo le estaba haciendo? Y para que el oxígeno O sea Tenga todos unidos Sería Que el nitrógeno Está Enlazado con un par de electrones A un oxígeno Eh Con otro Oxígeno Y sería un doble enlace En otro oxígeno Ahí completarían los cinco Entonces Ahí Habrían cuatro pares de electrones Si me lo he explicado Si me lo he explicado Otra vez Te lo Te agradecería muchísimo Que no te entendí muy bien Eh Bueno A ver El nitrógeno Tendría cinco pares de electrones ¿Verdad? Entonces A ver El nitrógeno Tiene cinco electrones No tiene cinco pares de electrones El nitrógeno Tiene cinco electrones Tres están libres O sea Tres están no combinados Y los otros están ya pareados ¿Qué está aquí? ¿No es cierto? Uy Ahí me saldrían cuatro Enlaces En N Podría ser Vamos a ver la posibilidad Capaz que está bien Vamos a ver Si es que Gracias Ahora sí Ya te entendí Tú lo que hiciste Es desde esto ¿No es cierto? Le pusiste el nitrógeno aquí Le pusiste los no combinados Acá ¿Verdad? Estos dos que están aquí Les pusiste ahí Pero dijiste A ver Me quedan tres de estos Entonces Voy a ponerle aquí Uno Dos ¿Verdad? Y aquí este me Me queda libre ¿Verdad? Y aquí le voy a poner A los oxígenos Vamos a ver Ajá Aquí le pongo azul Entonces claro Aquí le pongo al oxígeno Un oxígeno Y como el oxígeno Tiene dos libres Le pongo aquí Uno acá Y otro acá Lo hiciste bien ¿No es cierto? Ya Y Aquí le pongo El otro oxígeno Que forma un enlace Con este de aquí ¿No es cierto? Pero Ya está ¿Dónde le pusiste El tercer oxígeno? Tú me puedes decir Mire profe Pero tiene estos dos electrones Del nitrógeno acá ¿Por qué no le pone aquí Otro oxígeno así? ¿No es cierto? Y aquí le pone XX Que son los que tiene libre El oxígeno acá Y ya lo tiene ¿No es cierto? Y este oxígeno de aquí Le sobra un electrón Así como le sobraban A todo esto Le sobra un electrón Este tiene un electrón Que no se ha combinado Con nadie Y ya estaría Y ya estaría Profe Fíjese Porque aquí ya tiene El No3 Con la carga negativa ¿Qué opinan De esta idea de acá? Entonces En este caso Pares de electrones Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco En este caso Tendríamos cinco Eso es lo que tú decías Amanda Michelle Sí Sí Creo que así decía Pero ¿Y por qué dices Que está mal? Yo creo que está Súper bien A mí me da la sensación De que esto está Súper bien Fíjate Porque Se puede justificar Claramente El negativo De acá Porque dice No3 negativo Significa Que tiene un electrón Por ahí Que está Que está Por demás Que podría ser Tranquilamente Este electrón de aquí Que no se combinó Con nadie Del oxígeno En cambio En esta idea Que estaba yo Haciendo aquí arriba Fíjense Pongo aquí una línea Todos los Todos los Electrones del oxígeno Fíjate En todos los casos Del oxígeno Pues Le quedaba Ay caramba Le quedaba un electrón libre Y esto sería Como 3 menos Electrones que no se combinan Son electrones Que están ahí Digamos Como muy activos Yo le veo Esto de aquí Más lógico Esto de aquí Es un enlace Covalente coordinado Este de aquí Se le conoce Como enlace Covalente coordinado Porque participan Electrones que están Fíjate En el caso del nitrógeno Son electrones Que ya están Apareados En su orbital No es cierto Pero que se coordinan Con estos Electrones libres Que están acá Del oxígeno Pero Viene aquí También un detallito Para que se formen Las necesitas orbitales En los cuales Estén vacíos Como para que Estos se puedan formar Con cual se quedan Digamos que están En el examen Y les pido Hacer esto El n o 3 Con cual se quedan O tiene alguien Otra forma De distribuir Esos electrones Si, porque más o menos Esta estructura Que dibujé aquí Primero No es cierto Correspondería A esto así Fíjate Un poco Mientras que Esta estructura De aquí Que dibujé acá Quedo que estoy dibujando Un n Con un enlace Al oxígeno Con otro enlace Al oxígeno Y con otro Enlace al oxígeno Y aquí Cada oxígeno Que son estas De aquí Tiene un electrón Que no se ha combinado Y aquí Tiene estos de aquí Así Fíjate Ya Alguien Tiene otra Otra sugerencia De cómo Distribuir Esos electrones Alrededor del nitrógeno Y el oxígeno O se quedaron ahí Las sugerencias Chicos ¿Por qué es importante Esto? Vuelvo a repetir Porque de esta cantidad De pares De electrones Que están alrededor De los átomos centrales Es lo que nos da Pues la La forma Que va a tener La molécula Y si nosotros Logramos previsir La forma Vamos a poder Entender La función Vamos a poder Entender la función Que tienen las moléculas Estamos aprendiendo Esto con moléculas Chiquititas Pero claro Esta teoría Se lo puedes llevar Tranquilamente Hacen moléculas Más grandes Bien ¿Con cuál se quedan? Parte A O parte B ¿Qué digo? Opción U Digamos Esta de aquí Que estoy encerrando En azul Que sería Con la 3 Así ¿No es cierto? O esta que estoy Por la de acá abajo Opción A Y opción B No sé si alguien Tenga la opción C Hay otra forma De distribuir El oxígeno Alrededor del nitrógeno Profe Yo tengo una idea A ver Dime En la opción 1 Tenemos un par De electrones libres Un electrón De esos No podría formar Otro enlace Con el oxígeno Un electrón De estos De aquí Ajá Podría pasar A formar Un enlace Con cualquiera De los oxígenos Que tenemos ahí A ver Vamos a ver Si es que lo logro Dibujar Déjame borrar Esta línea Ajá El color Pongámoslo en negro Repito ¿No es cierto? Esto es el nitrógeno ¿Verdad? A ver ¿Cómo le haríamos? Tendría que A ver Vamos a ver Aquí Este es el electrón Que tiene De los no combinados Aquí está El de acá ¿No es cierto? Y me dices Que le coloque El oxígeno Aquí así Y forma Uno así Y otro así Tomando que Este es el no combinado Con este de acá Me estás diciendo Tú ¿No? Es como que le pusiera aquí El otro electrón Del nitrógeno Este es el no combinado Del nitrógeno Le pongo aquí El oxígeno Otro oxígeno Y aquí forma Enlace Enlace Y aquí tengo Este de aquí Que va a formar Enlace Con el otro oxígeno Así Quedándose este oxígeno Con un electrón Así libre Esto es lo que dices tú No Solo se formaría Un doble enlace Aquí están Dos dobles enlaces Pero lo que yo propongo Era que se forme Solo un doble enlace Y por lo tanto Podría haber Resonancia Resonancia Creo que Y ese doble enlace Podría ir Rotando Déjame ver Si voy entendiendo Tu propuesta Que también No me parece Nada Descabellada Esto se queda aquí Ahí ¿Cierto? Son los libres No combinados Perdón Y este Se me forma Con este oxígeno De acá Así Y este Queda así Así dices tú Sí Así mismo Quedando libre Este electrón De acá ¿Cierto? Este Este queda Sin combinarse Con nadie ¿No? Sí Ese queda libre Podría ser Otra propuesta Porque aquí Quedaría libre Este electrón De aquí Quedaría libre Este electrón De acá Que no se combina Con nadie Y este electrón De acá Que no se combina Con nadie Caramba Y aquí ¿Cuántos electrones De enlazantes Tenemos? Tendríamos Uno Dos Tres Cuatro Ya apareció Cuatro Fíjate Ya apareció Cuatro De los enlazantes Y los no enlazantes Los que no participan Del enlace Bueno Eso sí tenemos Ah Eso no estamos contando Todavía Nos estamos quedando Con los enlazantes Bien Mira Sí Tenemos una tercera Tercera propuesta Que está aquí La C Este es con cuatro Esta es la C Con cuatro La B es con cinco Y la A es con tres ¿Con cuál se quedan? Ya tenemos O alguien tiene Una propuesta más Algo me decías De la resonancia ¿Me repites Esta parte De la idea Que tenías tú De la resonancia? Es que la resonancia Decía que Ese electrón Que puede formar Enlace con el oxígeno Puede ir Rotando Por así decirlo Por lo que el nitrógeno Tiene los tres enlaces Con el oxígeno Entonces Cuando hay resonancia La molécula Es más estable ¿Significa De que Esta estructura Tiene una estructura Digámosle así Tendría Tres Tres estructuras Así ¿No es cierto? Antes Este A ver Entonces Está así Ahora va a estar así ¿No es cierto? Este está libre Este oxígeno Va a ser este de aquí ¿No es cierto? Con su X Y su puntito Acá Y aquí le queda Libre un oxígeno Mientras que ahora Este electrón Pasa Pasa a combinarse Con este del oxígeno De acá ¿No es cierto? Puntito aquí X De oxígeno X De verdad Llegamos a lo mismo Puntito X Aquí está la X De así Eso más o menos Ya no está libre El de la izquierda Si no está libre El electrón De la derecha Rojo Está libre Está libre este ¿No? Otra idea Igual tenemos Los cuatro enlazantes ¿No? Que sería Uno, dos, tres Cuatro enlazantes Con tres libres ¿No? Que son estos tres mismos Pero ah no Serían estos tres Los libres Carga tres menos Son tres que no se han Combinado con nada ¿Verdad? Son tres que no se han Combinado con nada Ajá ¿Alguna otra idea? Yo me quedo con la B Yo me quedo con la B Porque en este caso Fíjate Solo este electrón De aquí No se combina Con nadie ¿No? Mira Solo este electrón De aquí Del oxígeno No se está Combinando con nadie Que son los electrones Que le quedan disponibles ¿No? Claro Evidentemente Los oxígenos Siempre van Acabriando Sus electrones No combinados Que son estos de aquí ¿No? Siempre van Acabriando Sus electrones No combinados Que están acá ¿Sí? Pero Esta Conformación De aquí De la B ¿No? ¿Cierto? Es la que mejor Responde A la carga A la carga Esta negativa Que tenemos acá ¿No? Entonces Los no combinados Que están alrededor Serían Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Sí? Seis Para este de acá De los no combinados Y los combinados Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que es del cinco De aquí ¿No? Yo me quedo con eso Porque esta es la que mejor Responde a lo que es la carga ¿De acuerdo? Ya Y aquí también No sé si encontraron Un pequeño problema Bueno No sé Yo lo veo Capaz que no es tan Visual para ustedes Pero esto de las cajitas Como que es un modelo Muy cerrado Si nosotros queremos Utilizar de las cajitas Terminamos en esto de aquí Es decir Solo Las que están libres Se pueden combinar ¿Verdad? Sí Y es así Donde empiezan Los famosos Enlaces covalentes ¿No? Solo cuando están libres Las cajitas Es cuando tú puedes Combinarlos Sí Así empezó la química Claro Combinando de dos en dos Y cuando las cajitas Están libres Pero cuando ya Eso no fue suficiente Aparece esto Llamado como Los electrones Los enlaces covalentes Coordinados ¿De acuerdo? En los cuales Participan electrones Que no están Que están pareados ¿No? Pero que pueden participar Del enlace tranquilamente ¿De acuerdo? Bien ¿Cuánto tiempo vamos? Ya son más de las siete y media Ya tenemos más de una y media De clase Y pensaré que ya lo podemos Dejar ahí Por un momento ¿Sí? ¿Qué idea central Te debes Se debe Debería quedarse De la clase de hoy día Uno Para llegar a entender La La estructura Que tiene La función Perdón Para llegar a entender La función Que tienen las macromoléculas Colorantes Polímeros Tensoactivos Plagicidas Carbohidratos Lípidos Proteínas Para poder llegar A entender Su función Nosotros tenemos Que llegar a entender Su estructura Porque la estructura Establece la función La forma Es decir Estructura es la forma La forma Que tiene la molécula Va a Ser un elemento Decisivo Para llegar a decir Mira Esto funciona así ¿De acuerdo? Si no tuviera esa forma No funcionara De esa manera Así Hay que ser categóricos En eso ¿De acuerdo? Entonces Nace la teoría De repulsión De los electrones De la capa de valencia Porque En función De los electrones Que están alrededor De los átomos centrales ¿Verdad? Se puede predecir Una estructura Y predecir La estructura Es predecir A qué distancia Va a estar Un núcleo Del átomo Del otro Y Cuál va a ser El ángulo Del enlace ¿Sí? Y si nosotros Llegamos a predecir La estructura Pues podemos llegar A predecir El comportamiento O la función Que va a tener Esta molécula Eso es todo ¿Sí? Y sobre eso Es el eje De funcionamiento De toda la química Orgánica ¿De acuerdo? Y es por eso Que estudiamos La teoría Propuesta O el modelo Más que teoría El modelo Propuesto por Giuseppe Y Nijon En 1957 Que se conoce Como la teoría De repulsión De los electrones De la capa de valencia Entonces Nos hemos dedicado Estas Ah no Esto no es Nos hemos dedicado A esta clase ¿Verdad? Primero A descubrir Cuál es el átomo central De las moléculas Binarias O chiquititas Que estamos viendo Y tratamos de encontrar Cuáles son Electrones enlazantes Y electrones No enlazantes Con varios ejemplitos Que hemos hecho Aquí Y aquí Otros más Para Para ir trabajando ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos De hecho hoy día No sé si tienen Alguna duda O alguna pregunta Muchachos Y una pregunta Con respecto Al ejercicio Que hicimos Ahora Podría haber Varias soluciones Entonces ¿Verdad? Varias posibilidades De cómo combinar Sí Pero una respuesta Correcta Solo una ¿Qué es lo que te decía? Yo me quedo Con esta de aquí La B ¿No es cierto? La que nos decía La compañera ¿De acuerdo? Porque es la única Que logra explicarme Bien la carga Uno negativo Que tiene ¿Sí? Puedes tener Varias posibilidades De combinarle ¿No? Con tres Enlazantes Que están aquí O con cuatro Enlazantes Que van rotando Como nos decía El compañero Con cinco Enlazantes Entonces Yo digo Yo me quedo Con eso ¿Por qué? Porque esta de aquí Es la única Que me explica La carga No es que tienes Muchas respuestas Tienes muchas Posibilidades Pero solo una Es la que mejor Explica la carga Negativa Del NO3 Ay Angie Gracias Ajá ¿Alguna otra duda O pregunta? ¿Inquietudes? No Pues ya está Idea central De este día De esta mañana Para poder entender Cómo funciona Una molécula Tenemos que Entender la estructura ¿Qué forma tiene? La forma de la molécula Nos indica Cómo funciona La molécula Nos va a indicar Nos va a decir Nos va a predecir El funcionamiento En función de la forma ¿Sí? ¿Cómo llegamos A la forma? En función De los enlaces Que se han formado ¿No es cierto? Los grupos funcionales Los átomos Y aparece un modelo En 1957 Que es la teoría De la función De los electrones De la capa de Valencia ¿Sí? Que nos dice ¿A qué distancia Van a estar Los núcleos De los átomos Y cuál va a ser El ángulo De enlace Y eso va a depender De esos pares De electrones Enlazantes Y pares de electrones No enlazantes Y ya está Eso es todo Y nos hemos dedicado A encontrar Electrones Enlazantes Y electrones No enlazantes De nuestras moléculas ¿No? Ya No sé Les quedaría Como un reto Para ustedes ¿Verdad? Pues tomen Otra de estas Moleculitas ¿No? Esta ya le podemos Poner aquí Un tacho Aquí ¿Verdad? Aquí Este de aquí Ya está hecho Ya le tachamos Que es este de aquí ¿No? Perfecto Podrías tomarte Cualquiera Otra de estas moléculas Y sacarle La N Y la N Y cualquier duda Pues conversamos En la próxima clase ¿Estamos? Pues ya está Si no tienen dudas No tienen preguntas Yo me despido Que tengan Un gran día Chicos Gracias Inge Hasta luego Muchas gracias Inge Gracias Inge Que les vaya Que les vaya Muy bien Tengan un gran día